Y cambiando de actividad, pero manteniéndonos en el deporte, en Roldanillo avanza el Mundial de Parapente. Pilotos que llevan poco tiempo practicando el parapente culminaron en Roldanillo, un evento académico que busca afianzar sus conocimientos sobre esta disciplina deportiva. Este es un evento anual que por primera vez se realizó en el país y busca un nuevo concepto de competencia, en el cual se busca innovación a través de un sistema de puntuación diferente. Este fue un campeonato pensando en la semilla y en la promoción del parapente, deporte que convierte a Roldanillo en epicentro mundial gracias a sus fuertes bienes.